Hola, hoy vamos a repasar un poquito la suma de números racionales. Para sumar números racionales, entonces tenemos dos casos. Una, que los denominadores de las fracciones sean iguales. Entonces, podemos tener en el primer caso este ejemplo. Tres cuartos más siete cuartos más cinco cuartos. Entonces, observamos que estos racionales o fracciones tienen el mismo denominador. Cuando eso sucede, pues sabemos que nos queda el mismo denominador y trabajamos únicamente con los numeradores. Como es una suma, basta sumar los numeradores y colocarlo en el nuevo denominador. Tres más siete, diez más cinco, quince. Y ahí, ya esa es la respuesta. Miramos si se puede simplificar o sacar enteros o dejar así según la necesidad. Seguimos con el segundo caso. En el segundo caso, tenemos que los denominadores no son el mismo número. Entonces, como ejemplo, podríamos tener cinco medios sumar con siete tercios más seis cuartos más nueve sextos. Cuando tenemos algo así, sin importar los numeradores, cuando tenemos diferentes denominadores, buscamos el mínimo común múltiplo. Es decir, buscar que todos los denominadores queden iguales para aplicar ese primer caso. Entonces, tomamos los denominadores para sacar el mínimo común múltiplo de ellos. ¿De quién? ¿De quién? ¿De dos? ¿De tres? ¿De cuatro? ¿Y de seis? Lo buscamos. ¿Cómo lo buscamos? Por descomposición en factores primos, que ya sabemos cómo realizarlos. Buscamos acá, entonces, el primer factor primo, el dos. Dividimos los que sean posibles entre dos, buscamos de los que nos quedan, si son divisibles entre dos, y lo hacemos, en este caso, el dos acá. Ya con esta terminamos, porque ya llegamos al uno. Y luego vemos que este y este podemos dividirlo entre tres. Tres en tres, una. Tres dividido tres, una. Y el mínimo común múltiplo será dos por dos por tres, que será doce. Ese doce es nuestro nuevo denominador. Es decir, que tenemos doce como nuevo denominador. Y decimos, doce dividido dos, entonces nos da seis. Ese seis lo multiplicamos por cinco. Seis por cinco, treinta. Más doce dividido tres, da cuatro. Cuatro por siete, veintiocho. Lo colocamos, luego escribimos el signo, en este caso más, y hacemos lo mismo. Doce dividido cuatro, da tres. Tres por seis, dieciocho. Sumamos con doce dividido seis, da dos por nueve, dieciocho. Ya tenemos entonces el denominador común, que lo colocamos nuevamente acá. Y acá sumamos o restamos, en este caso como es suma, normalmente no salió la suma. Entonces sumamos todos estos valores. Entonces, ocho, ocho, más ocho, ocho por tres, veinticuatro, cuatro, y van dos, dos, tres, cuatro, seis, ocho, y una, nueve. Entonces nos da noventa y cuatro doceavos. Ahí también, si usted necesita escribirlo en una forma más reducida, pues simplifica. Entonces simplifica sacando mitad, tercera, cuarta, según los valores que están acá. Busca un número común, un divisor común, y divide tanto arriba como abajo. Y eso se llama, pues simplificar como ya ustedes saben. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Tres octavos, más nueve quintos, más dos tercios. Observamos que no hay un común denominador. Entonces buscamos el mínimo común múltiplo de ocho, cinco y tres. Por descomposición de factores primos. Entonces, mitad de ocho, cuatro, mitad dos, mitad uno, tercera de este tres, una. Y a este le sacamos quinta. Entonces observamos que el mínimo común múltiplo de ocho, cinco y tres, será dos por dos por dos por tres por cinco. Entonces nos dará tres por cuatro doce, ciento veinte. Ese ciento veinte lo colocamos aquí. Ciento veinte dividido ocho. Entonces nos daría quince. Quince por tres, cuarenta y cinco. Más. Ciento veinte dividido cinco, nos da veinticuatro. Veinticuatro por nueve. Veinticuatro por nueve, nueve por cuatro, treinta y seis. Van tres, nueve por dos, dieciocho. Veintiuno. Doscientos. Dieciséis. Más. Ciento veinte dividido tres. Entonces da cuarenta. Cuarenta por dos, ochenta. Y entonces sumamos, sumamos, seis y cinco, once, va una, nueve, diez y cuatro, catorce, va una, tres. Tres sobre ciento veinte. Ahí lo mismo. Miramos por qué número se puede simplificar y así se reduce pues la respuesta de cada uno de nuestros ejercicios. Tenemos otro ejercicio. Cuatro más tres medios más siete tercios. Entonces lo mismo, observamos que estos son racionales completos y este es un entero. Entonces ese entero, como también es racional, lo completamos agregándole en uno acá como denominador. Como no son iguales los denominadores, buscamos el mínimo común múltiplo. En este caso de dos y tres, como ambos son primos, nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo es seis. Y acá lo traemos como el común denominador. Y lo mismo, seis dividido uno nos da seis por cuatro, veinticuatro. Más seis dividido dos, da tres, por tres, nueve. Más seis dividido tres, da dos por siete, catorce. Igual, sumamos. Sumamos cuatro, nueve y cuatro. Serían diecisiete, va una, dos y dos, cuatro. Y el común denominador que sería seis. Ahí ya no es sino sacar la simplificación o la división si es que se necesita sacar enteros o mixtos. O en su defecto, de pronto, si se necesitan decimales. Así pues es la suma de números traccionarios o de números racionales. Y, ojo, tener en cuenta si son del mismo denominador homogéneos o si son heterogéneos, sacar el mínimo común múltiplo. La resta se opera de la misma manera, simplemente que ya no sería acá más, sino menos si, pues las operaciones que nos muestra el ejercicio se van realizando como el ejercicio lo rey. Muchas gracias. Gracias. Gracias.